Cada vez Que así como hoy Estoy tan solo Tan solo Mi pensamiento Vuela a tu encuentro Y me imagino Llegas sonriendo Y en tu abrazo Y tu beso me pierdo Y me siento Amo del universo Pero no es verdad Tantas veces Llamé tantas veces Pero el silencio Pudo más Y te busqué Por tantos lugares Los parques, las calles Ciudad por ciudad Y se han vuelto Tan grises los días La tristeza ha llegado A mi vida Y quiero llorar ¿Dónde te has metido Vida mía? ¿Dónde que no puedo ver Tu luz? ¿Dónde que no ves Que estoy muriendo Como desapareciendo De este mundo Sin tu amor? Sin tu amor Sin tu amor ¡Gracias! 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 Cada vez Que así como voy Estoy tan solo Tan solo Mi pensamiento Vuela a tu encuentro Y me imagino Llegas sonriendo Y en tu abrazo Y tu beso Me pierdo Y me siento Amo del universo Pero no es verdad Tantas veces Te amé tantas veces Pero el silencio Pudo más Y te busqué Por tantos lugares Los parques, las calles Ciudad por ciudad Y se han vuelto Y se han vuelto Tan grises En los días La tristeza Ha llegado A mi vida Y quiero llorar ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido Vida mía? ¿Dónde que no puedo Ver tu luz? ¿Dónde que no Ves que estoy muriendo Como desapareciendo De este mundo Sin tu amor? Oh, oh, oh Sin tu amor Oh, oh, oh Sin tu amor Somos la única Tropical De Sechura ¡Nos en tu amor! ¿Dónde que no Se un amor No 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 CC por Antarctica Films Argentina